Ya empezamos a dar datos de cada uno. Empezamos por eso. Pero en el caso, ya vamos a lo conducente, dirían, en el tema legal. Resulta que el Ministerio Público, por medio de la FECI, ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral que proporcione los nombres de los digitadores que fueron contratados en el actual proceso, en la primera vuelta. Ya reaccionó la magistrada presidenta de Mapalencia, que dice que le extraña esto y que, bueno, que no quisiera molestar a gente que trabajó, sobre todo jóvenes, dice, que trabajaron... Un par de días. Un par de días en la primera vuelta. Pero según esto, una noticia que ayer sorprendió a muchos, el exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, emitió un comunicado en el que decía básicamente esto, me voy al exilio por la persecución en contra del Comité por Formación CEMIA, del que fue parte. También aclara que de ese partido no es integrante desde 2018. Así que, entre estas noticias y otras, vamos a ir armando un análisis con nuestros invitados de ahora. Conversamos esta mañana con Claudia Villagrán, analista política, y con Aquiles Fallance, abogado y constituyente. Licenciada Villagrán, empezamos con usted. ¿Cómo hay que leer? Bueno, aquí mire que le muestro el titular de Polinius. Preocupa solicitud del MP sobre digitadores. Firmado Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo lo ve? Buenos días. Buenos días, buenos días, Marjorie, buenos días, Lucilipe, licenciado Fallas. Bueno, yo creo que esto es una muestra del nivel de, digamos, de especificidad o de atención tan específica que le ha tomado al Ministerio Público al caso de CEMIA. Yo sí creo que hay una vinculación en lo que está haciendo. Digamos, no es casualidad que pidan los listados de los digitadores, sino que están tratando de encontrar todos los argumentos posibles que puedan encontrar en función de, digamos, por un lado creo desgastar la imagen de CEMIA, sin duda alguna, pero segundo también continuar con todos los procedimientos legales que han emprendido. Me parece que, por lo menos ayer, uno de los rumores que andaba corriendo era que querían cruzar el listado de digitadores con el listado de afiliación de CEMIA para ver si encuentran ahí alguna coincidencia, aunque también entiendo que uno de los criterios que se utilizaron para contratar a estos digitadores es precisamente la constancia del Tribunal Supremo Electoral de que no están afiliados a ningún partido, ¿verdad? O sea, ahí hay como una contradicción, pero por lo menos a nivel de comentarios, el comentario es que quieren ver si encuentran ahí, digamos, una cascarita más sobre la cual se puedan identificar, digamos, elementos que puedan continuar con el, yo diría, acoso de carácter legal que han tenido en contra de los partidos de CEMIA. Doctor Fáez. Buenos días, empezamos. Sí, bueno, ya nos habíamos dado buenos días mutuamente y buenos días a la audiencia. Mi lectura es un poquito diferente. El caso de Fuentes Knight y el caso de los digitadores, yo lo veo como dos causas, como dos causes distintos de dos ríos distintos. El tema de los digitadores parecería que va a revivir el tema del fraude. No le veo mucha vinculación, aunque un digitador que trabajó dos días fuera afiliado a un partido, no tienen ninguna causa legal para poder vincularlos. Más allá de que me gustó y ahí vamos. Lo que yo veo es que esto va a venir por el tema de las actas, actas de las, 150 actas por ahí que van, donde están, digamos, dicen que tachadas, dicen que modificadas, quienes digitaron esa acta para querer revivir lo que es el grito del fraude. El tema de semilla yo lo veo completamente distinto. Ahora, en este caso, perdón, la verdad es que cuando usted dice 150 actas, que al final, de cuentas, yo no he hecho la suma, pero creo que al final, incluso con esas 150 actas, no habría manera de que el partido oficial alcanzara la segunda posición. No, 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 aquí ya no es tema de votos. Aquí es tema de apertura, es tema de apertura de una nulidad, que es lo que yo vengo prediciendo hace tiempos, que es la apertura de la nulidad. Acuérdense que robarse un centavo es lo mismo que robarse 100 millones a los ojos de la ley. Y con que haya una digitación fraudulenta, de ahí se agarran de todo el proceso para volver a caer al mismo historia, al conteo de voto por voto, que no se puede hacer, pero que se va a llevar tiempo. Y entonces caemos en el escenario que yo vengo diciendo que lo que se necesita es extender el periodo de funciones. A ver, aquí solo, perdón, para ir entendiendo un poco las cosas, porque el caso que plantea el fiscal Curuchiche es por presuntas firmas falsificadas y luego hace esta ruta legal, digamos, de esta ley del crimen organizado y cosas así. ¿Y bajo esa misma orden del juez Freddy Orellana él puede venir y hacer este tipo de diligencias si no están relacionadas con este caso? O sea, es decir, si no están relacionadas, ¿no necesitaría una nueva orden de juez? No soy abogada, pero asumo que sí. O sea, lo que pasa es que mi impresión es que están buscando todas las diferentes aristas que puedan encontrar y están buscando los más mínimos detalles que pudieran reforzar un caso que, digamos, por la vía que lo intentaron no les funcionó. Entonces, ¿qué otros caminos tenemos o qué otras alternativas tienen ellos en función de encontrar? Yo sí creo que hay un esfuerzo muy fuerte de desgastar imagen, ¿verdad? O sea, yo sí creo que hay un esfuerzo ahí grande en cómo ponemos al votante a cuestionarse la validez del proceso, a validar... ¿Y también desgaste psicológico? Claro. ¿A orientar gente de las urnas? Por supuesto, el hecho de que la gente diga, ¿para qué voy a confiar en un proceso que aparentemente está tan pergiversado, tan podrido, digamos, y en ese sentido no vale la pena irse a una segunda vuelta e ir a votar. Yo sí creo que hay un trabajo ahí, digamos, de una política del miedo de introducir esas dudas y esos cuestionamientos respecto a la legalidad del proceso, pero respecto a la legitimidad del partido también. Con el actuar del Ministerio Público, doctor Fegase, ¿en qué medida están buscando hechos y en qué medidas están buscando levantar narrativas? No, es que ahí hay que acabar, quería llegar yo. Para poder el Ministerio Público pedir la información de los digitadores no necesita orden judicial. Lo que necesita es una denuncia que investigar, porque todavía no hay ninguna acción básicamente ejecutiva. Lo segundo es... ¿Pueda actuar de oficio, digamos? No, 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 de oficio me refiero, si ellos de oficio o a través de una denuncia están investigando un hecho que todavía no ha llegado a que un juez de una orden, de nada. Yo no le veo por ningún lado el tema del desgaste de imagen. Lo que yo sí le veo es la narrativa, digamos, la narrativa del pitate del muerto. Porque cuando los patojos digitadores que se ganaron unos centavos en dos noches se enteren que pueden ser perseguidos, vamos a estar ante un escenario muy complicado. Porque la mayoría de los digitadores son patojos y son gente bastante sencilla y humilde que necesitaba trabajar esos días. Entonces, cuando vean que la consecuencia de un trabajo puede terminar en un proceso legal, yo me pregunto, ¿cuántos digitadores no van a querer trabajar el día de la segunda vuelta? Y entonces vamos a... ¿Y qué consecuencias puede traer eso? Es que la consecuencia es muy simple, que no van a haber resultados esa noche. Y la consecuencia va a ser lo que han querido desde el principio, contar voto por voto manualmente, como que si no existiera sistema de cómputo. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en redes sociales, está circulando ya un mensaje en el que dice un grupo de abogados, ofrecemos asesoría gratuita a cualquier digitador del TSE que sea citado por el MP. ¿Qué nos dicen ese tipo de reacciones, licenciada Villagran? Yo sí que... Digamos, una de las cosas interesantes y positivas, voy a decir, de todo este enorme desgaste que hemos estado teniendo a lo largo de estas... que son un mes y un poquito menos, es que han ido surgiendo una buena cantidad de ciudadanos que se empiezan a vincular al proceso electoral y posteriormente probablemente político, como gestos a veces de solidaridad y como gestos de defensa de la democracia. Entonces, creo que estos abogados, evidentemente, lo que están haciendo es una actuación ciudadana, solidaria, pero además conscientes de que precisamente uno de los riesgos puede ser la judicialización de algunos de los digitadores. ¿No se le indignación en ese mensaje de los abogados? Sí, por supuesto, también. Pero sí creo que es fundamentalmente un acto solidario, ¿verdad? Ante el posible riesgo que pueden correr quienes han actuado cívicamente o por interés económico, pero con las mejores de las voluntades. Yo no creo que un digitador vaya ahí, digamos, con una consigna de... Voy a ver cómo altero todas las actas que me toquen. Me costaría mucho pensarlo, fundamentalmente porque no ha sido históricamente ese el espíritu de los ciudadanos es que ponen su tiempo, ponen sus días en función de un proceso electoral. Y en este caso, doctor, fallece hablando un poco de todo porque hay varios temas. Usted lo sacó a colación antes de que hiciéramos la pregunta, pero creo que vale la pena que lo volvamos a poner sobre la mesa. El exilio anunciado ayer por Juan Alberto Fuentes, el exministro de Finanzas. Él habla de... El gobierno de la UNE, por cierto. Sí, haber participado en el Comité Proformación del Movimiento Semilla y aclara que hace cinco años no es parte del partido. ¿Cómo hay que entender eso? Mi abuelo me decía a mí, y yo se lo repetí a mis hijos, cuando se quieran meter en la jaula de los grandes tigres, estén preparados para que les den un zarpazo. Nadie quiere meterse al juego de poder sin salir arañado. Así que el tema del exilio de Fuentes Knight para mí es bastante irrelevante porque lo que está mostrando es que no tiene el carácter de enfrentar lo que venga porque él es el causante de un movimiento. Se supone que no se llama partido, se llama movimiento. Y entonces deben... Por ejemplo, aquí sí debo citar específicamente a dos personas que, no creyendo en el sistema, plenamente conscientes de que los iban a atropellar, se quedaron aquí y dieron la cara. Es que son... Solorza no Fopa, que ha enfrentado dos juicios y aquí está dando la cara. No soy amigo de él y en realidad no tengo mucha simpatía por él, pero hay que reconocerle que se quedó a enfrentar lo que venía. Y José Rubén Zamora. Que de hecho mañana cumple un año de esta presión. Así es. Entonces, ¿por qué si querían levantar un movimiento? Porque si querían levantar un partido fachada, hablemos con los Baldizón, con gente parecida, ¿verdad? No tienen ningún tipo de ideología. Pero si Fuentes Knight y los compañeros de ellos que fundaron Semía, querían levantar un movimiento social, ¿por qué salen corriendo ahorita? Quiero leer una parte del comunicado de Juan Alberto Fuentes Knight que se publica ayer, 27 de julio, y dice que se reforzaba al salir al exilio, y dice, es una decisión exclusivamente personal. Esta persecución se está dando justo cuando Semía ha sido elegida democráticamente para participar en la segunda vuelta, demostrándose así la arbitrariedad de la acusación, cuyo objetivo es ir contra la voluntad popular. Licenciada Villagrán, ¿usted qué opina? ¿De esa parte, precisamente, del comunicado? Sí, yo sí creo que hay un acoso en contra de quienes fueron parte del comité de proformación del partido. Lo estamos viendo, y lo estamos viendo no solo, digamos, en términos de las acciones judiciales, que ya son varias, sino que también lo estamos viendo en términos del acoso, en términos de discurso de odio. O sea, hay un discurso que está corriendo de ataque permanente a algunos de los miembros del partido. Hay, evidentemente, toda una narrativa que se construye y de ataque permanente. O sea, de verdad, debe ser muy difícil estar parado de ese lado, ¿verdad? En donde se recibe de insultos hasta amenazas. Y me parece que frente a ese escenario, con un sistema de justicia totalmente cooptado, con un sistema de justicia que no está demostrando la imparcialidad que se supone que debería demostrar, y lo estamos viendo en todas las acciones del juez Orellana y demás, yo creo que es bien difícil confiar en que si yo me quedo voy a tener una decisión imparcial en términos jurídicos. Y eso dice justamente el comunicado, dice, salgo al exilio porque en este contexto político y judicial es imposible que los argumentos y la evidencia tengan el peso que deberían tener en la búsqueda de la justicia. Yo le quiero agregar, mire, todos, absolutamente todos los que estamos metidos en esto estamos sujetos a presiones. Y voy a tomarme la libertad y voy a leer una de las múltiples amenazas que he recibido. ¿Está usted seguro que quiere que se sepa lo sucedido en, me omito el punto, si nos confirma con gusto? Pero creemos que es mejor que se quede calladito en su casita de cristal y dejar de meterse mucho, no tire piedras. Ese tipo de mensaje recibo yo todos los días. Entonces, ay, voy a salir al exilio porque un netcentero me está amenazando. Bueno, pero usted no es parte del nuevo fundador de Movimiento Semilla. No, yo no soy fundador de Movimiento Semilla. Pero está recibiendo amenazas. Digamos, es el hecho concreto. El hecho concreto. No es la única amenaza. Son por cientos diarios. De eso platicamos al volver de la pausa.